En el capítulo anterior My mother told me Someday I will die ¡Chocamos, Debray! ¡Cuidado! Debray, si nos sale un calamar me voy a zurrar, Debray ¡Toma! ¡Hay otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Primo, ¿dónde estás? Pónganse amorosos, puerquitos Pónganse bien cariñosos ¡Órale, corazones! Por todas méndigas partes Déjame guardar aquí el bronce ¿Quieres que no...? A ver, Debray Tenemos mucho bronce ¿Nos hacemos las armaduras de bronce? ¿De bronce ya de paso? Solamente que seremos un poco más lentos Es todo, pero estaría bien, ¿eh? Pues sí, seremos más lentos A ver, en eso tienes razón Seremos más lentos Y a final de cuentas Esta armadura es igual de fuerte que la de bronce Una vez que la subes a nivel 2 Lo que podemos hacer es esperarnos No sé si nos hallemos otro metal o algo más chido Pues podría ser, podría ser A mí me dijeron que sí Que de hecho en la cripta a la que tenemos que ir Se supone que ahí hay hierro Sí, estaría mejor, ¿eh? El hierro aguanta mucho más También, ¿sabes qué sería buena idea ya después? Ahorita no Pero ya en un futuro Pensando así como con mente de tiburón Ajá Que en un futuro nos hiciéramos dos picos Y fuéramos con doble pico Pa' picar doble Ándale también Doble pico pa' picar doble Mente de tiburón, tú lo has dicho A ver, déjame, asoma acá los fermentadores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está, ya está, ya está Voy, 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 voy Quiero, 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 quiero Tacita, tacita, tacita Tacita, tacita Vaciar, dice Saludable, listo Oh ¿Cuántas te dio? Seis Hidromiel Súper, duper, duper Pásate una pocapa Recupera la salud A ver, 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 Debrai Son mías Son mías Son mías Ay, me atoré, me atoré Tres pa' ti Tres pa' mí Pero entonces, ¿para qué queríamos la tacita? Dice que no tiene smith Ahí está Bebes poción ¿Y qué te hizo? Yo me veo igual Hidromiel súper saludable Ah, te recuperas, creo que vida súper rápido, creo, eh Muy bien, muy bien, muy bien Por eso me voy a hacer un guisado de nabos Ay, no Quería un guisado de nabos, no que me guisara el nabo Vámonos Vámonos, directo al mar A ver, yo es la primera vez que voy a manejar Entonces, no sé Es verdad, es la primera vez que tú navegas Eso es cierto Nomás no me vayas a chocar en medio del mar, Debrai Porque nos hundimos los dos, eh Eh, volvemos al mismo sitio, ¿no? Acá Sí Pues vamos allá A toda vela Ya te estoy ganando, Debrai ¿A dónde vas? Pues... Estoy averiguando cómo se usa esto A mí me encantaría esperarte, Debrai Pero pues es que uno también tiene sus prisas Sí, sí, sí Y el viento no espera a nadie El viento no espera a nadie Así que yo tengo que aprovechar ¿Quieres que vayamos a buscar la cripta? Pues estaría bien Entonces vámonos Desviémonos Desviemos nuestro curso Tenemos que llegar hacia Pues como yendo hacia el pantano Y fui aquí Donde todo ocurrió Esto sería como yendo hacia el pantano O sea Para acá primero No, 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 no Tormenta ahora mismo No No Thor, no me hagas esto No, Debrai Ya valimos caca Lamento decírtelo Atento al cielo Porque me dijeron No sé A mí me dijeron En un directo Que cuando hay tormenta eléctrica Thor aparece volando en el cielo Ah, caray No sé si será cierto Pero dijeron que hay un easter egg De que Thor aparece en el cielo volando Cuando hay tormenta eléctrica Ay, no manches, Debrai Ay, casi se me voltea el bote Hola Ok De puro milagro ¿Qué pasó, Debrai? ¡Oye, Dios, va conmigo! ¿Qué? 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 ¿Qué, Debrai? ¡Debrai, Dios, va conmigo! ¡Ay, Dios, va conmigo! Vente Vente, vente, mano ¿Qué es, Debrai? ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Qué es? Serpiente, es una serpiente Una serpiente, una serpiente ¿Gigante? Sí, sí, sí No me digas eso, Debrai No me digas eso ¡Córrele, ventecito! ¡Ayúdame, ventecito! ¡Ayúdame, ventecito! ¡Llévame! ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy a la tierra? ¿Me voy a la tierra? ¿Cómo no? Yo no veo nada, Debrai A mí no me sale nada A mí no me sale nada Yo estoy acá conmigo Acá conmigo está Acá conmigo está Y me está siguiendo, ¿eh? ¿Te estás siguiendo, Debrai? ¿Una serpiente, me lo juras? Te lo juro Te lo juro, te lo juro Y lo estoy grabando, ¿eh? Se está grabando esto Se graba esta vaina Se graba esta vaina Mide largo Mide largo ¡No manches, Debrai! ¿Cómo crees? ¡Qué mendigo miedo, Debrai! ¡No manches, Debrai! Me estoy regresando O sea, estoy yendo a tierra Porque va a estar seguro Ya no me siguió, ¿eh? Ya no me siguió Debrai, pues si nunca saliste de la casa Sigues estando en la casa ¡Ah, otra vez! ¿Pero por qué? Si ni siquiera me estoy arrimando Llegué al pantano Llegué a la continuación del pantano Es una isla que es pantanosa Y, pues a lo mejor Ahí podría estar la cripta Sí, 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 definitivamente Lo malo es que me van a salir sanguijuelas Que van a tratar de hundir mi bote De hecho, creo que fueron ellas Las que torcieron el bote anterior Porque estaba estacionado ahí en el pantano ¡Ay, Debrai! ¿Qué crees? ¿Sí es? Creo que sí No, es un méndigo Muelle Ah, me lleva la Atrás de este muelle Hay una construcción hibrida Ya encontré la cripta de Debrai No, 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 no Ya la encontré Ya la encontré Y hay una isla de puerquitos Hay tres puerquitos viviendo en esta isla Nada más O sea, es una islita así chiquita Como de 4x4 Como casita de Linfonaví Y hay tres puerquitos flotando en esa isla ¡Ay, lo mataron los esqueletos! Ustedes ni tragan Déjenlos tranquilos No manchen ¡Ah, le disparan a mi bote! ¡Ah, le disparan a mi bote! ¡Ah, le disparan a mi bote Debrai! ¡No! ¡Lo no! Aguas con los espítiros Sí, sí, sí Yo también ya Sopita de zanahoria Salchicha Quiero pensar que sí Te llevaste tus ¿Cómo se llama? Tus pócimas No, no me las llevé Entonces creo que No me las llevé Debrai Lamento mucho informarte El mar está oscuro El mar está oscuro Voy directo a la cripta ¿Pasa la cripta? Sí A ver, aquí hay una sanguijuela Déjamela reviento Ya que estoy aquí Dos sanguijuelas Oh, hablando de veneno Hablando de veneno Ya me envenenaron Pero creo que sobrevivo Si no me cae un flechazo Por ahí Creo que Sobrevivo Me morí ¿Te moriste? No sé qué pasó No sé qué pasó Se laggeó el juego Se frisió así de repente Y en cuanto se desfrisió Aparecí muerto Tú sigues avanzando Yo voy a agarrar mis pociones Contra veneno ¿Te llevas mis pociones también? Nel, Nel No, Debrai, no Te comparto de la mía Yo traigo aquí Ah, bueno Traigo tres Te comparto de las mías Bueno, te la comparto Pero luego me la compensas Luego me la tienes que compensar No, no, no Nada en esta vida es gratis, Debrai No ¿Quieres que pase por ti? Porque creo que... Ah, pues sí Pues ahí vas a estar Luego, luego Ya llegó mi uva ¿Antonio? Antonio, sí ¿Epsi? Sí, sí, sí Buenas tardes, buenas tardes Buenas, buenas Gracias, gracias Para allá, por favor ¿Ya la viste? No veo nada, Debrai Necesito luz Me acabo Me acabo No tengo madera ¡No! ¡Espectro, Debrai! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡No! ¡Dispárale, Debrai! ¡Voy, voy, voy! ¡Dispárale! ¡Dale, Debrai! ¡No! ¡No! ¡No, manches! ¡Dispárale! ¡Dispárale! No me vengas Baja un buen Estoy en el agua Estoy en el agua Estoy en el agua Necesito recuperar mis cosas Por lo menos Porque no sé qué pasa Si me muero antes de recuperarlas No sé qué pasa Si me muero antes de recuperar mis cosas Así que... Ayúdame, Debrai Ahí está Me cambio, me cambio Me quito mi desnudez Me echo un caldito de Thanos Caldito, caldito, caldito Ya estoy Ya estoy Quedé a 13 de vida Quedé a 13 de vida No me vengas Quedé a 13 de vida Cómete tu caldo Cómete tu caldo, Debrai Ok La resistencia al veneno No bloquea el daño de veneno Pero lo reduce en gran manera Lo reduce como un 50% yo creo Si es como una mazmorra Yo creo que vamos a estar como 5 minutos adentro Lo bueno es que mientras farmeaba objetos y todo eso Me di a la poderosa tarea de buscar esta miel La he encontrado Uy, abrí A ver, a ver Uga, 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 uga Uga, 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 uga Uga, uga A ver, voy a gastar la llave No se gasta No se gasta la llave La llave no se gasta, Debrai No, no se gasta Puedes usarla en más ¡Criptas hundidas! Uy, puedes usarlas en todas las criptas que se te antoje, Debrai Puro veneno A ver, se ve verde Pero creo que no es veneno ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Lo que baja! ¡Lo que baja, Debrai! ¡Cuidado con el morado! ¡Cuidado con el morado! ¡Cuidado, Debrai! ¡Cuidado con el morado! Ok, Lisa Parry ¡Venga, venga, venga! Venga, destruidos 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 todos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos trajimos los escudos estos de cobre! Sí, 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 sí Si no, quién sabe que hubiera sido de... ¿Qué es esto? Pila de chatarra lodosa ¡Ah! Esa es la que podemos... Escucho... A ver, espérate que escucho cosas atrás Ni le piques, Debrai Vente para acá Aquí hay algo ¿Qué es esto? Body... No sé qué Creo que es el spawner de ellos Sí, es el spawner Sí, ese era el spawner Con la espada, Debrai Le bajas más con la espada que con el pico Ya me di cuenta ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Tuétano! El siguiente voz El tuétano Y no está muy lejos de aquí, ¿eh? No está muy lejos de aquí Tenemos rastro Hueso pálido No sé qué sea esto, pero me lo llevo Hueso pálido, Debrai Hueso pálido Uga, 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 uga Uga, 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 Debrai Hueso pálido ¿Traes madera? ¿Traes madera de pura? Eh... No, no traigo nada Nada ¿Por qué? Corteza ancestral ¡Chatarra! Aquí chatarra ¿Chatarra? ¿Chatarra? No nos podemos teletransportar con esto Bien, 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 bien Y rubis y madera ancestral Se me llenó el inventario Voy a dejarles aquí un... Lodo ¡Oh, chatarra! ¡Oh, 14! 14 de... 14 de chatarra, Debrai Al tiro, porque quién sabe qué hay atrás, ¿eh? Espera, espera, espera Antes de que quites eso Toma Quémate Las llamas del infierno Toma No se quema, Debrai No se quema ¿Qué le estoy pegando? Creo que ni siquiera le estoy pegando, Debrai Está pegado arriba y no le... No le podía dar Porque estaba pegado arriba Méndigo Otros huesos pálidos No sé qué son ¡Ah, sí! Sí, sí, ya me acordé Los huesos pálidos Me dijeron que es lo que sirve para invocar al siguiente jefe ¿Ah, sí? Sí, 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 sí ¡Lecha punzuñosa! ¡Oh! ¡Lecha qué, 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 qué! ¡Lecha con veneno! ¡Oh! Y te dio la fórmula para hacerlas Dime que sí A ver, déjalas agarrar Sí, flecha, objeto nuevo Flecha ponzuñosa Pero no me dice... Yo lo que veo es que te hundes, Debrai A ver, yo creo que tenemos que dejar las cosas Porque no nos va a caber Lo malo es que la poción se está acabando y... Pues ni modo, Debrai Es lo que hay Por lo menos creo que ya amaneció en el exterior Mira, hasta aquí hice un caminito y toda la cosa Ah, qué bárbaro No, mendigo Aquí no vas a venir a hacer tus porquerías, eh Voy a reparar el bote Hazte tu otro bote Pero no aquí, por favor No le cierres el paso al mío Ah, vienes a apedrearme mi casa, ¿no? Creo que tenemos que poner una puerta aquí, Primo Sí, yo creo que sí ¡Órale! Qué bonito parry Qué bonito parry, Primo Pero bueno, vámonos Allá voy Allá voy de reversa De reversa De reversa Ve qué control de la reversa, Debrai Ve qué control de la reversa Tremendo que es el épsilon, eh Para esto de las reversas Porque en eso estamos ¿Cómo no? ¿Estás chocando, Debrai? No, no, no Ah, ¿estás en reversa todavía? No, ya no Ya me estoy Ah, qué pasada ¿Por qué estás volteado, Debrai? No sé, mi modo Ah ¿Ahora qué hago? A ver, deja, voy a darte un golpecito Te torciste con una piedra No puede ser Te moriste ¿Va a acabar? No me digas que te mueres, Debrai No me digas que te mueres, Debrai No, no, no Te estoy viendo Te estoy viendo desde aquí, Debrai ¡No! ¡No! ¡Nio! ¡No, Debrai! ¿No te comiste nada? Sí, me lo comí todo Pero Desde antes No No, pues con razón Si ya sabes que andas malo de la digestión ¿Para qué no comes? A ver ¡Llanuras! ¡Ah, chihuahuas! ¿Qué? Vente conmigo Ven, ven para acá A ver, voy, voy, voy ¡Llanuras! Voy contigo, voy contigo Ah, caray El agua se ve muy, muy clarita Pues voy atrás de ti Y a mí no me aparece nada Ah, ¿sabes dónde? Sí, a lo mejor a la izquierda, creo Sí, probablemente Oh, pues yo no sé, Debrai Pero me sacó de onda Porque de pronto apareció Llanuras en el nombre Y no te voy a mentir Sí me chute Lo malo es que Pues yo no tengo ya para resistir el veneno ¿Qué voy a hacer? ¿Te lo comiste? Sí Me lo comí antes de que me matara Para que me... No, pues ya pa' qué Ya pa' qué No, a ver, ese A ver, en primer lugar Esa no sé pa' qué te la comiste Si... Entré en panico Es todo lo que te puedo decir Entraste en panico Y te puse Soltaste flash y todo Me comí Me comí lo de la vida Para que me subiera rápido ¿Qué angos, Debrai? Pues yo tengo dos todavía Aquí la pregunta es ¿Seré lo suficientemente buena persona Como para darte uno? La verdad no lo sé Dudo de mi propia bondad, Debrai Dudo de mi propia bondad No sé si seré tan buena persona No sé si mi corazón me alcance Como para darte uno Llanuras Oye, a mí ya ¿Ya te apareció? A mí apenas Apenas te apareció Ok, ok No sé por qué No sé por qué Pero a mí me apareció más para allá Entramos Poción de veneno A ver, ten, Debrai Ten, ten, ten Pues ya qué, verdad Dice Pues ya qué Muerto A ver, Debrai Muerto no me sirves Vámonos Pues muerto no me sirves, Debra Pues ya qué Sí, sí, sí Es que acuérdate Que ahí en la pura entrada A la izquierda hay un camino A ver Vamos a seguir por el camino Por el que ya íbamos Un Drago ¿De los fuertes o de los chafas? De los fuertes No, sí, ya lo vi ¿Viene el otro? Viene el otro Son varios Ten cuidado Sí Ah, qué lagazo me dio Aquí no nos damos Son dos Son dos, son dos Son dos más No me tapes atrás Debrai Nomás ahí ten calma Por eso me estoy haciendo para atrás Entro y salgo Entro y salgo Ahí vienen Ahí vienen ¿Muerto? Ese se quedó tonto ahí Apareció otro Es que es el spawn Uy, uy, uy El otro es arquero Aquí está otro ¡A la bestia! ¿Qué onda? ¡Uy! Hay que darle el spawn Porque si no Siguen apareciendo ¡Oh! Le doy el spawn Le doy el spawn ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Yo estoy a 16 de vida A ver, a ver, a ver, a ver A ver Dejar bien que recupero energía Al spawn Es que hay que darle al spawn Yo le estoy dando al spawn Pero Sí No he podido Le doy el spawn Es que ese es de una estrella Ahí al tiro Aguas, aguas Que te mata de un flechazo No puede ser Te dije Sí, sí, sí me dijiste Sí, sí me dijiste No, qué triste ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que hacer otro barco Tengo que hacer otra ¡Oh! Debrae Debrae A ver, me voy a chutar esto Para que se me recupere la energía No creo que se... O hago otro barco Me van a matar a mí No, no digas eso Salte, salte Salte mejor Salte mejor Salte Y pues No, me estoy torciendo Me estoy torciendo otra Ah, sí Otra poción de estas De recuperación de salud Que se me cure rápido todo Que se me cure rápido ¡Ah, méndigo! Se me tenía tiro Venga Está muerto Respawn No, salió otro Ya El respawn está destruido Buena Shit ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy pensando qué hacer Para ir hasta allá Pues ya me los reventé ¿Ya? Ya, tu loot Está a salvo aquí Debrae Ya me los reventé A todos Están todos fritos Están bien muertos Qué gusto me da ¿Podrías pasar por mí? Qué falso En serio No, Debrae Y eso no es falso Eso no es falso Debrae A ver Te metiste Te mataron Así es la vida Uno a veces se mete Y lo matan Y lo matan Así a veces pasa Y no hay nada que hacer al respecto ¿De noche saldrá algo en el agua? Ni digas Ni digas Ni digas Porque yo ahorita no puedo Imagínate que ves unos ojitos brillantes Unas luces brillantes Bajo el agua en este momento Imagínate tú Que nomás se vea así la boca Y que se coma el barco Ajá Imagínate una medusa gigante Abajo del agua Día 79 Ya vamos, eh Ya vamos Qué triste Mi vida Qué triste Es la vida De Debrae Qué triste Tristosa Una vez que hayamos refinado el hierro Debrae Creo que Va a desatarse una Lista enorme De cosas Que vamos a poder fabricar 15 flechas de hierro Oh, flechas de hierro Flechas de De hierro Muy bien Y no te dieron fórmula, ¿no? No Sí, efectivamente Se me hace que una vez que hagamos Refinemos el hierro Nos van a desbloquear Todo lo de hierro Espadas de hierro Tal vez No sé Pues mira Veamos el lado amable de Debrae Parece que lo violento ya terminó Porque no nos hemos encontrado Así muchos enemigos Con los cuales pelear Es un drogo Debrae Pícale Son dos Perfecto Y al otro también Igual La misma Perfecto No, 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 no ¿Viste cómo me puse enfrente de ti Le disparé y me quité Para que le dieras el otro? Somos profesionales Son expertos, Bob Expertos Nos perdemos Debrae Y nos perdemos Pues ya es todo Hemos salido con el botín Salimos con vida Eh, nos levantamos a todos los Daudus A todos los venenosos Vamos a hacer lo siguiente Debrae Ese bote que tienes ahí Súbete a tu bote Ámonos Y me voy Debrae Nos vemos en la casa Sí, porque no tiene caso que vayamos los dos en el bote Igual tú puedes ir allá Puedes ir este Refinando metales Haciendo carbón Ya sabes, ¿no? Aprovechando el tiempo Y este bote se queda aquí Allá en la casa Voy a llevarme este bote Vamos a hacer otro bote Allá en la casa Para tener dos allá De todas formas Para ir por el estaño y el cobre Y aquí Probablemente Aparte de este Haremos otro Ah, caray Me pareció haber visto algo muy extraño ahí ¿Rojo? No, en la costa Vi algo que Como que salió del agua Y luego se metió otra vez ¿De qué color? Ah, pues de hecho En nuestro muelle De hecho veo algo flotando Bueno, ya me apareció Y ya no Ve algo flotando debajo del muelle No sé qué será Una pera, hijo Voy pa' allá ¿Qué será? No sé Te digo que no sé Chihuahuas Voy por el carrito ¿Cómo? ¿No está aquí? No Uy, chales Ah, caray Acá tampoco está No me digas que no Está abajo del muelle De Bright ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó allí? No sé ¿Se buggeó? Qué pecs De alguna manera Este carrito se buggeó De Bright Quedó debajo del muelle Ya no hay que Ya no hay que dejarlo En el muelle Porque se buggeó Y atravesó el suelo Hay que dejarlo En tierra firme A ver Ahí estoy Lo estoy sacando Lo salvo Lo salvo De Bright Oh Soy un héroe No Oh No manches Salí agachadito De Bright Salí agachadito De Bright No, hombre Está tremendo Esto fue lo que pasó Es que como yo Lo estaba viendo De lejos Como que respawneó Primero el carro Y después respawneó El suelo Y se buggeó Y se buggeó Y esto pues quedó acá Oye, pero ¿sabes Que no hay? ¿Qué no hay? La mixta de trabajo ¿La rompieron? Ábral Nuestro ranchito Nuestro ranchito Está quedando con ganas Pácil el rancho Ah, qué bonita Ya ni me acordaba Que teníamos esta puerta No, 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 no De Bright ¿Echaste el metal? Sí A ver Quiero que salga Me voy a sentar aquí A que salga el primer lingote De Bright Yo también, yo también A que salga el primer lingote Quiero ver que me desbloquean Quiero ver la magia El pa-pa-pa-pa-agua ¿Llamerito? 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 Ahí está Ahí está ¡Oh! Armanuda de escamas De hierro Flecha de hierro Hacha de hierro Arco de hierro ¡Válgame! Quedamos de hierro Masa de hierro Pico de hierro Escudo de hierro Lanza de hierro Junque de herrería Corta no sé qué carambas Puerta doble de hierro ¡Cofre! No, no, no A ver, a ver, a ver Ahí te va de Bright Receta Hacha de guerra Arco O el arco Tenemos que cambiarlo ¿Eh? Masa de hierro Pico de hierro ¡Uf! De Bright ¿Qué nos fabricamos de hierro? Cortapiedras Es ese ¿Cortapiedras? Cortapiedras Se llama 2 de hierro 10 de madera Y 4 de piedra Te dije que necesitábamos El hierro de Bright Yo te lo dije Pero ocupamos 20 de hierro Nada más para hacer un arco Sale cariñoso ¿Eh? Ahí va Tómala Piedra de afilar Chimenea ¿Y qué más? Muro de piedra Ahí está Ahí está Es para lo que ocupamos Por eso Suelo de piedra Escalera de piedra Sí, sí, sí Eso era Uy Uy, de Bright Eso era justo lo que necesitábamos Y la aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! No, creo que debimos De haberle puesto En otro ladín Que Porque por un lado No te deja Bueno, a mí no me está dejando Por un lado Poner Para Ahí está Piedra de afilar Piedra de afilar